El candidato a la gobernación de Santander, Héctor Mantilla, enfatiza en la necesidad de fortalecer el control migratorio en el corregimiento de Berlín. Como parte de su plan de gobierno, Santander avanza. Este enfoque busca abordar la creciente inseguridad en las provincias del departamento, particularmente en las zonas fronterizas. Parte de restablecer la seguridad en nuestro departamento implica también generar control en el fenómeno extranjeros. No lo digo yo, las estadísticas hablan de que el 13% de las actuaciones delictivas diarias en el departamento de Santander están en cabezas de extranjeros. Por eso tenemos que garantizar el control, tenemos que garantizar que exista realmente un control de quién entra, quién sale, a qué vienen a nuestro departamento, qué van a hacer, de dónde vienen, de dónde provienen. Porque son bienvenidos todos los que quieran generar desarrollo, pero también debemos poner un freno a aquellos que quieren venir a hacernos el mal a los santandereanos. Este centro migratorio ofrecerá atención de paso a las familias, incluyendo apoyo médico y psicosocial, y garantiza un control estricto sobre la documentación de las personas que ingresan al departamento. Si se identifican inconsistencias, se tomarán medidas que podrían incluir el envío de las personas a Cúcuta para una revisión y posible deportación. Vamos a tener mano dura en este control para garantizar su tranquilidad y arrancamos acá por la frontera con Norte de Santander para garantizar que el área metropolitana y los santandereanos tengamos tranquilidad durante el próximo cuatrenio. El objetivo principal es fortalecer el control fronterizo para garantizar la seguridad en la región y abordar los desafíos asociados con la migración irregular y la entrada de extranjeros a Santander.